Esto es Málaga, la ciudad donde se cumplen los sueños, donde todo, todo, todo puede pasar. Los medios de comunicación nos fijamos en Málaga por su historia, por su clima, por su turismo, pero sobre todo porque Málaga es una ciudad con mucha vida. Una gran parte del mundo desarrollado ya valora a Málaga como un eje muy prometedor de desarrollo de negocio en el sur de Europa. El mundo del celuloide fija su objetivo en el Festival de Málaga, que se ha convertido en todo un referente para el sector audiovisual, premiando con su biznaga en cada edición a lo mejor del cine en español. La industria de cruceros gira su mirada a Málaga. Tenemos el mejor puerto del Mediterráneo del sur de Europa, la gente en Málaga es amable con los cruceristas y nuestra oferta en destino es completa e inigualable. La proyección de la ciudad y su carácter vanguardista han convertido a nuestra ciudad en un punto de atracción. Eso y nuestro trabajo, todos juntos, han propiciado que este sea un destino ideal, un sitio donde la gente quiere venir a trabajar, a vivir. Málaga es uno de los motores audiovisuales del país. Toda la provincia está en el foco de rodajes nacionales e internacionales, porque el cine genera puestos de trabajo y riqueza. Málaga es una de las mejores ciudades de España para hacer proyectos tecnológicos y se ha consolidado como el mayor polo tecnológico de todo el sur de España. Hoy en día podemos decir que Málaga se ha convertido en capital europea del desarrollo de videojuegos y de las competiciones de eSport. Esta ciudad se está convirtiendo en un modelo en la transformación urbana hacia modelos de ciudades inteligentes Smart Cities. Málaga es una ciudad de cine ideal para invertir en ocio y cultura. Es un referente turístico internacional. La luz de Málaga nos inspira a los creadores de moda y las grandes firmas internacionales apuestan por nuestra ciudad como Pompeu. Málaga acoge al turista y lo hace sentir como en casa. Al turismo, una sonrisa. La Málaga museística es ya un reclamo en todo el mundo. El potencial cultural de nuestra ciudad traspasa todas las fronteras. Las letras, la música, la interpretación, la pintura, la poesía. Málaga inspira. Oye, Rocío, cuánta gente trabajando por Málaga hay. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, nosotros lo contamos, Santi. ¿Te parece poco? Hombre, yo creo que algo deberíamos hacer, algo más, ¿no? ¿Qué? Un vídeo con Antonio Banderas. ¡Ay, qué original! Que eso no lo ha hecho nadie. Bueno, pero... ¿Tú qué haces con la chaqueta, con el carro que hace? Porque voy a coger ahora la moto.